MÚSICA MÚSICA Diego Verdaguer le rindió homenaje a Joan Sebastián cantando uno de sus temas dentro del concierto que celebró al lado de su esposa Amanda Miguel anoche en el Auditorio Télmex de Guadalajara, Jalisco Justamente en primera fila se encontraba el hijo del poeta del pueblo, Julián Cito junto a su mamá, Maribel Guardia y a la salida del evento hablamos con el joven de su recién estrenada paternidad Casi un mes es la bendición más grande del mundo soy el papá más feliz también soy muy preocupón creo que voy a ser un papá medio sobreprotector pero estoy muy contento ¿Y qué tal has desvelado? ¿Hasta ya cambiaste pañal? Sí, más la silla me la he pasado cuidándolo y sí, estoy un poco cansado por las presentaciones cuidar al bebé pero la verdad es que es algo padrísimo es una experiencia hermosa ¿Qué nos dijeron que se parece a ti? Se parece un poquito a mí sí, está muy chiquito como para decir que se parece a alguien pero lo estoy disfrutando al 100 creo que es la experiencia más hermosa de mi vida ¿Qué has descubierto de ti? Pues este que soy capaz de dar muchísimo amor y más del que yo me sentía capaz de dar a este nuevo ser que yo creé y es lo más hermoso que me ha pasado en la vida ¿Has pensado en los padrinos? Los padrinos sí dentro de mi familia mis mejores amigos nadie, nadie del médico pero no podíamos dejar de preguntarle por el pleito legal por la herencia de Joan Sebastián ahora que se sabe que Erika Alonso una ex esposa del cantante también abrió un juicio de sucesión testamentaria en Texas paralelo al que el resto de los herederos abrieron en Cuernavaca pero Julián evadió el tema la verdad nos comentó que se abrió un nuevo juicio de sucesión testamentaria ya en Texas y que ustedes están peleando por eso aquí en México Híjole, pues la verdad no lo sé tendrías que preguntarle a mi abogado que es el que maneja esos temas yo no estoy muy enterado Muchas gracias Muchas felicidades que se tomó como no era se tomó como quizás un desplante de mi parte la realidad no lo fue la realidad yo creo que hoy en día tanto ella como yo como...